Si quieres ver el partido no olvides dejar un like y comentar el video, entonces te estaré dejando un link en la descripción del video para que vayas a verlo. Si te sirvió no olvides suscribirte. Toluca contra Tigres, horario y donde ver en vivo la jornada 2 de la Liga MX. La jornada del domingo en la fecha 2 de la apertura 2021 iniciará con uno de los duelos más interesantes de la jornada, el cual será protagonizado por los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UAL en el Estadio Número 10. En su último partido, los dirigidos por Hernán Cristante iniciaron con el pie derecho de la apertura 2021 y golearon con creces al FC Juárez, lo cual los tiene ubicados en la cuarta posición. Del mismo modo, los felinos arrancaron el torneo con una victoria por 1 a 2 con su visita a los Cholos de Tijuana en el Estadio Caliente. Con tres puntos recaudados, se ubican en el lugar 7 de la tabla. En ese momento, ambas escuadras buscarán hilar su segunda victoria e ir sumando unidades para comenzar a posicionarse en los puestos directos de la liguilla. El Toluca recibirá al Tigres en el Estadio Número 10 este domingo 1 de agosto en punto de las 12 horas del día y será transmitido únicamente por el canal TUDN de tu sistema de televisión de paga, ya que este será el único canal que cuente con los derechos de transmisión. Recordemos que casi a la misma hora se jugará la final de la Copa Oro.